Hola a todos y todas, hoy os traigo una reunión conjunta de libros de Skape Room. Bueno, por una parte tenemos estos dos, Skape Room, La Conspicación de Vexel, de James Herman Morton, y por otra parte tenemos Skape Room Jr. 2, de Las llaves del día, de Iván Tapia, igual que los tres principales y el otro que hay. Bueno, decidí os traeros esta review, haciendo una comparativa de ambos libros, y por qué me gusta más este tipo de colección de Iván Tapia que en este. En este se nos cuenta que nuestro protagonista es encerrado en su casa por su amigo Henry, que le dará una serie de pistas para poder salir de ella y participar en la investigación de una conspiración que hay en la compañía Vexel. A lo largo del libro nos va a ir dando algunas pistas que tendremos que resolver. Os voy a poner un ejemplo de donde nos tenemos que detener cada vez, porque nos lo dice cada vez, nos tenemos que detener, y nos da una serie de pistas. Y en este libro, si te dan esa serie de pistas, tú puedes seguir leyendo el libro sin ningún tipo de problema, sin resolverlas, o parándote a resolverlas. Con lo cual es una cosa que sí, que está muy bien, porque tienes que ir resolviendo cosas que vas a utilizar más adelante o en ese momento, pero no te corta la historia en ningún momento, es decir, si no quieres no tienes por qué parar y resolverlas, puedes seguir de lejos. En cambio en este, sí que te da las pistas y las cosas que tienes que resolver, a ver si encuentro alguno. A ver, por ejemplo así, y si no lo resuelves, pues tienes que pararte, ya que aquí te dice en qué página tienes que seguir, son capítulos salteados. Con lo cual, o buscas las soluciones, o lo tienes que resolver sí que sí, porque si no, no puedes seguir con la lectura normal. Es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Además, aquí hay varias colecciones, sigues una historia, aquí sí que hay una historia, pero no da continuidad a ella, no da pie a sacar más libros y que haya más de este tipo. Además, en este sentido, en este libro, no te centras porque te va dando muchísimas cosas sueltas y o lo apuntas absolutamente todo, o se te pasa. Cambio en este, ¿no? No te hace falta irlo apuntando, ya que puedes volver adelante y atrás, está todo muy, muy localizado. También cabe decir que en este son más fáciles, a ver, es Junior, y en este son bastante más difíciles, pero bueno, creo que todas se pueden sacar bien. Es un poco comparativo. Y bueno, hasta aquí la comparativa. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.